estamos en vivo sube 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 el mic mic que va que va que va la gozadera Ditán la juda free baby Takey takeye takeye You la 계 Como haces lo tuyo, tu lachodzi La zonen de 선 shot, te dejo trago ya Esto es pa' todas las pervas que se pone rabiosa El trampa no un grosa, con la curva no un grosa. Se cae la casa cuando ella tope la rosa. Terremoto, 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 dale puro. Terremoto, 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 dale puro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Tu alas alunga en ese bongo el techo pa' chocar. Uno baila como yo, uno baila como yo. Mucho pique, mucho flow, pero no matamos cada un. Take it, take it. Come, hey, dame una vuelta, oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!